Full Harmony Pero no me hago responsable si sucede porque no Se te nota que tú quieres Pero no me hago responsable si sucede porque te vas a enchular Mami, no se puede con solo enviarle un mensaje hago que conmigo se quede Se te nota que tú quieres Pero no me hago responsable si sucede porque te vas a enchular Mami, no se puede con solo enviarle un mensaje hago que conmigo se quede Si se lo vira a los ojos, le eche pa'l lado el panticito rojo No le pare por ese pirobo, si sigue llamando ni modo Pásamelo y yo contento, ya había pedido contado Pa' chingarte yo me presto, yo la hago venir y ni trato Me dice te amo pero mami no es pa' tanto Pa'l amor siempre me tranco, tú no eres un ángel como la que tiene el phantom Yo tampoco soy un santo, a nadie le cuenta mi amor hay muchos sapos Me acuerdo del momento exacto que me demostró que buscaba pasar un buen rato Bebé, si quieres te la saco, con un mensaje ya le llega directo A mí me gusta su intelecto, corre por la de ella, no sigue libreto La vi cenando en gecko y tengo fe de que hoy con ella peco Siempre la trato con respeto, pero quiero agresivo y el cuello le aprieto Haciéndolo en la ducha se escucha ver eco y se te nota que tú quieres Pero no me hago responsable si sucede porque te vas a enchular Mami no se puede con solo enviarle un mensaje algo que conmigo se quede No nos podemos enchular, aquí me tienes mami pa' la aventura Toda la noche menciona baby sin plugar Si me enfermo de amor ella me va a jugar, no te vayas Quédate, de mi mente yo no te saqué Me la paso imaginándote, a mi nombre estás tocándote Y se te nota que tú quieres Pero no me hago responsable si sucede porque te vas a enchular Mami no se puede con solo enviarle un mensaje algo que conmigo se quede Ès prolifica si sucede porque te vas a enchular Mami no se puede conmigo se que te nota, no te vayas Mami no se puede conmigo se que te nota, no te vayas